Hola chicas buenos días buenas tardes acá está mi pequeñajo ayudando a su padre a limpiar el carro ya nos hemos salido del dentista me tocaba limpieza y ya termine del dentista yo y hace demasiado calor vamos hijo hace mucho calor a dónde ahí el calor ahorita está insoportable estaba que me miraba al espejo porque me vi a traje me traje un lapicito pasen las cejas y pasan el rímel porque no me maquillado estoy sin maquillaje ¿qué quieres tisha? un rosca ahí está la sasha ahí está la sasha ¿y por qué le haces eso? porque le gusta no, me gusta acá hay conejo con águila ah, es un águila, mira hay una chica youtube ahí, esto ¿no? ¿sabes por qué? este es un águila, es bonito este es un águila, es un águila pero yo soy un águila, es un lupus pero yo quiero ir al visto miembro yo quiero mirar acá no, yo sé, quiero mirar acá me vas a hacer macer eso no son ratos no son ratos no son ratos no parece amigo pero no son ah, ha, ha, ha abuelito se le gusta, ¿no? No son lagares, son ratas? No son ratas, no. Mira conejito, ve como bonito. Yo quiero conejito porque abuelito a su casa es grande. ¿Tú quieres conejo, perro, gato? ¿Tú quieres conejo, perro, gato? ¡Ay, tía! ¡Conejito! 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 ¡Caracho! Es una nutria, ¿no? No, no es nutria. ¡Mira, hay dos! ¡Mira, hay conejito! ¡No, hay conejito! ¡No, papá! ¡No se mete el dedo! ¡Mira, qué bonito de la cara! ¡Papá! ¡Papá! ¡Conejito! ¡Conejito! ¡Papá! 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 Uy, ustedes se vuelven locos con los animales. ¡Ya, hija! ¿Los venden? ¡Sí, los venden! ¡Hola! ¡Hola! ¡Voy! ¿Qué es eso? ¡Conejo! ¿Y qué es ahí? ¡No sé! ¡Hola! 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 ¡Nomió, mi amor! ¡Ah! ¡Conejo! ¡¿Tú no vas a... NV? ¡Jo no te conoces! ¡Ahhh! ¡Ejo, me hizo! ¡Ahhh! ¡Papá! —Ahhh! ¡Y si te ha gustado! ¡Agh, que raro! ¡Y mi amor! ¡ moet isto la vera! ¡Poío, un fio! ¡Ejo ¡conejo! Podien la gente vendetta! ¡Yo para mí! Búho, está ahí. 26,800 está acá, ¿no? Sí. Y está controlando por el centro de descuento. Ajá. No, los fans. Están como la Mimi-chan. Kawaii. Kawaii, chónica. ¿Cómo duerme? ¿Qué? ¿No muerdes? ¿Qué? ¿No muerdes? Algunos sí, amor, cuando lo conocen. Oye, qué escandalosos que son estos. Amor, mira, cae una Mimi-chan chiquitita. Mira, una bebita de grasa. Bueno, no es la Mimi-chan. Sí, es como la Mimi-chan. Mira, chiquitita. Está durmiendo. Ya, hija. Ah, esta es la chinchilla. Qué bonita, ¿no? Qué bonita, chiquita. Está bebita. Muy bonita, ¿no? Kawaii. Deja la pobrecita. Qué bonita. Más de la chinchilla. son bebé son piccioncitos son piccioncitos mira bebé son bebé ay carasho me puses a ver a ver a ver ay que linda mira chiquitita no porque son diferentes radios que bonita ella tiene que estar separado porque la mimi chan que ya esta mayor le puede hacer daño a ella pero es de julio estamos a agosto recién nacido bebé tiene un mes que bonita del 25 de julio recién ha cumplido un mes ay todos en amor ay que bonita que linda que esa es la chinchilla mi amor la chinchilla tambien dice que es una buena mascotita ay que linda ese es Juan se enamora de la mimi pero es macho parece ah es macho mira su cola mira su huevito ah si es macho su huevazo ya le miraron los huevos ya no quieren ya no quiere ya le miraron los huevitos ah mira este es otro hamster mira amor este no es mimi mira la ya ah tambien igual este es de agosto una chiquita oh mami este es grande mira este es grande esta es grande Juan mira esta raza peluda el ojo de los de la raza la mimi chan oye pero el de allá tambien es chiquitito Juan el de allá es mas chiquito que el de acá este 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 es que recién ha nacido el 21 en agosto mira ahora ha nacido hace 7 días si agosto mira mira ahora ha nacido hace 7 días esa es hembra es chiquita es así es hembra mira 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 esta es como el Max no si porque tenía Ayumi conía esta cosa, que se murió. Dice cómo me friegan, dice. Este es otro macho. Ah, para que sean cariñitos. No, con ese puero. No se puede, hija. Hola. Hola. Ay, qué kawaii. Chiquitita. Hola. Este es como la mini. Yo no me gusta. Este es como la mini. Se ve como racita igual, pero que no se ve nada bien. Están muy bien. Ah, estos son hámster, pero con el cabello más largo. Ay, ese es bonito, mamá. Igual como el de acá. Ay, qué bonito. Este es como peluche. ¿Ves a un oso? Mira. Este no dice, mira. Mira, lo están rematando estos hámster. ¿Qué? ¿Qué, mamá? Ni 10 dólares cuestan esos dedos de ahí. Seguro porque están más grandecitos. Oye, ¿quién es para... Esto no está bien. Oye, esa rata. No puede ser rata. No puede ser rata. Ahí está, mira. Ahí está, mira. Para la mimichan. Ahí está, mira. ¿Qué más que le compren? Que la hoja maruja. Qué bonito, mira. Yo la puedo apoyar cuando estoy conmigo. O mira, mira, quiere salirse. Viste, como decía. Y el hámster de acá se le ven sus huevitos. Sus huevos, se le ven sus huevitos. Pero todos se vuelven locos a los animales. ¿Se dan cuenta? Puede decir algo que yo... ¿Qué? Puede decir algo que yo sí me gusta el hámster. O sea, me gusta el búho. Ah, pero el búho, hija, le come ratón. ¿Qué nos ha dado ratones? Quiero que mate el ratón. Eso, mamá. Ay, no. Este de acá, ¿viste como es más? Como peluche. Este de acá y este de acá. Son como peluche. Juan, pobrecito. Se parece como el de la ticha donde se levanta, mira. Peludo, despeinado. Mira, cállate, deja de gritar. Qué linda. Juan, mira cuánto cuesta la de acá. 990. Pa, pa, pa. ¿Qué? Calla, calla. Falla, cálmate. Mira, es así, es. Tiene pelo más largo, es. Todo dice que los animales... Ese herón gujea caral, ¿eh? Sí, pero no me gusta que la gente lo dice feo a los animales, porque yo siempre veo que es lindo. Son lindos, pues, hija. No, esos animalitos no tienen culpa de nada. No, me gusta el latín. Ay, no, qué feo, ticha. Pues un ratón. Yo no me gusta tampoco. Ellos son bien dormilones y no te hemos venido a fregarlos acá. Cajarito se canta, ¿no? Osu es macho, ¿eh? Ajá. Mesu es hembra. Ajá. A ver, acá está linda. Chiquitita. Bebé está. ¡Sonic! 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 Parecen un par de locos todos ustedes. ¡Sonic! Ay, no, pero eso se parece mucho a la rata, ticha. ¡Sonic! ¡Erizo! ¡Erizo! ¡Pues no se dice Toni, que es erizo! Es el que es que habla. ¿Eh? Acá dice, mira. Dile a peón, conichuá. 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 No te vas a sacar. Mira, te voy a mandar las chachocas y te van a poder hablar. Mira, ahí hizo serpiente. A mí se me da miedo entrar acá. Entra, entra. Ay, mira. ¡No, no le coges! Ay, qué nervioso, se me eriza la piel. Mamá, esto suba ahí atrás. Sí, hace, mira, mira. Esta. Esas ranitas chiquitititas. Esta. Ay, qué nervioso. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira esos, este, esas lombrices. ¡Ay, no! ¡No! Los ratones blancos. No me gusta ratón blanco. No me gusta. Mira, esos gusanos. ¿Qué pasa? No. Todos tienen miedo de entrar acá. No, no me gusta. Ay, no, vámonos. Qué miedo. Qué asco. ¡Ah, asco! ¡Rápido! Ay, quiero ver ahí, quiero ver. Ahí puchadita. Ah, me asustá. Ay, qué miedo. ¿Qué es esto? No, sí me dan miedo esos animales. Ah. Debajo de mar había... Mira, son pirañas, ¿no? Mira. A ver. Mira sus dientes. ¿Dónde está? De repente sí. Parece, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Ese? Mira. Sí. ¿Qué es eso? Parece que fuera piraña. ¿Es un falso? ¿O de decirte de verdad? No, no creo. Es mentira. Pero la de acá parece piraña. ¡Qué genial! Piraña. ¿Ahora qué comer? Ahí está mi papá, la cara, la cara, la cara, la cara. ¿Cómo es eso? Mira piraña. Ahí está su cara. Estos pescaditos chiquitititos. A mí no me gusta mirar hacia animales. Y mucho menos cuando está oscuro. No hay nervios. ¡Ah, hay camaracha! ¡Mmm! ¡Vá, vá, vá! A comer. ¡Mira, chiquitititos! ¿Me ves? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Dónde no me lo veo? Mira. Má, antes había camaracha acá conectada caminando todo. ¿Sí? ¿Un camaleón ahí, 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 has visto? Sí, un camaleón con unos brillos están ahí. ¿Qué grande de mí? ¿Eso? Mira, mira, el camarita. ¡Aaah! 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 ¡Cómo unos asustos o Install! ¡Aaah! ¡Usotra, qué bonito! ¡Aaah! ¡Ah! ¡No, mirá! ¡Qué bonito! ¿No? ¡Ah no, verdad! ¡Así, mira! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira, ve, ve-a! ¡Aaah! ¿Qué? Mira, mira, mira ¿Qué? Debajo del mar había una flor Mira, mira, mira Como ustedes les presentamos el circo de Moscú Como ustedes los pescados que se ponen en cada lenta ¡Ahhh! ¡Ahhh! Hola, sonce, a tu padre Aquí tenemos otra raza ¡Ahhh! Todos se hacen así ¡Ahhh! 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 ¿Qué pescados eran, no? Estos no se mueven Estos no se mueven los grandes ¿Viste? No se movían los grandes ¿Qué es eso? No sé qué pescados serán ¡Ahhh! ¡Ahhh! Hay una raza ¿Qué? A ver, son ranas de agua ¿Dónde? Acá, como sabatea de ahí ¡Mam! ¡Mira ese! Espera, espera, voy a dar la vuelta ¿Qué pescados? ¿Qué pescados? ¿Qué pescados? Mira Mira, una raza ¿Qué pescados? ¡Ah! ¡Qué pescados! ¡Ah! Mira, esta es... Mira, esta es otra piraña, mira Mira, esta, acá Mira, piraña ¿Qué pescados es? ¿Qué pescados es? ¿Qué pescados es? ¿Qué pescados, amor? ¿Qué pescados es? Ya me quiero ir a Perú Pero hay más miedos, mamá ¿Es de piraña? No, el de acá es piraña Este que está acá es piraña Ay, un grillo es Se ha escapado el grillo Ese también es una piraña, mira Bueno, chicas, hemos venido un ratito A revisar las maletas A revisar maletas Ah, este es el Wii U Eso no, hija Por las horas Es que estamos, este, separando unas cosas Que no vamos a llevar Por ejemplo, yo he sacado mi Mi caja de pelucas Ay, qué bonito Como todavía no vamos a quedar, este, pues ¿Este está roto, André? Está roto, este, mira Este, este, sácaselo Para que, no Para que juegue así nomás ya Ah, papá, el peluco compre a mí Sí, sí, sí Ese está feo ya Sí, 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 sí Yo lo tengo... ¡Papá es mía! Ese también, sácalo para que lo uses Y ya que se quede Sí Entonces se lo voy a meter ahí En su maleta ¿Para que juegue? ¿Para que juegue? ¿Para que juegue? ¿Para que sacas eso? No, ese es el Wii U, hija Esas son, esas son sus cosas de ellos Eso sí se va a llevar ¿Usted para que sacan? ¿Este camión de acá sí que yo te llevo? ¿Qué? ¿Eso es un camión? ¿Eso no tenemos ya Wii U ya? Acá está el Wii U, hija Si yo se lo he guardado Si... Si el Wii U y usted sí funciona Yo lo voy a botar Ah, entonces no, entonces no Pon ahí para que lo uses Tal vez juegue Este sí, este no Este guárdalo para que lo lleves Este tiene ya antes ¿Hay cosas que vamos a sacar para botar? No, eso déjale, hija Eso de ahí me recuerdo para... Ese sí lo hace ahora ¿Cuál? Es esto que guardé Esto también no hace vacío ¿Puedo hacer eso? Ese de aquí Ese que está acá El de ahí Que te acuerdas Que nosotros le compramos Que le compraste ese de Mari Y que nunca lo usó Eso debería regalárselo a alguien ¿Qué va a hacer con ese? Te acuerdas, el nuevecito está Y nunca lo usó ¿Nunca? Entonces, guárdaselo nomás Porque no sabía ni cómo jugar ¿Papá? ¿Se puede llevar, eh? ¿Se puede llevar, eh? ¿Se puede llevar, eh? ¿Sí, pues? ¿Se puede llevar, eh? Guárdalo nomás entonces, pues, mamá ¿Papá? Guárdalo nomás ¿A quién se los va a regalar, papá? Papá ¿A quién se los va a regalar, papá? ¿A quién se los va a regalar, papá? Sí Eso sí se va a llevar, hijo ¡Sasha! Deja de sacar las cosas Ya, esa es de mi impresora, la manual ¿Ese no pere? No, ese guárdalo Ese sí lo hace llevar a Perú ¿Tú qué estás buscando, Sasha? Mamá, ¿te puedo llevar? Sí Ah, no, mamá, como vamos a ir subiendo Yo quiero ponerme esa cosa Ya, este carro sí se va a llevar con este canterito ¿Ah? Tiene canterito, ese sí se va a llevar No, ya sé, ya Si no es que él va a pensar que uno lo va a sacar para que juegue No ¿Qué es esto? Papá mía hace tres ¿Ah? Papá mía hace tres ¿Qué es esto? ¿Qué es? Papá hace tres Ah, eso no, ese es de la Sasha Es de su DS Yo se lo guardé Se lo guardé con cargador y todo Con su cargador, su juego Esta maleta prácticamente es de ellos Porque son juguetes que están en buen estado Que están enteritos Están nuevecitos Las llantitas como están nuevas Está todo nuevo Mamá mía Y esos juguetes, pues, este... Son de buena calidad Por eso que se los quiere llevar el André ¿Qué? Ya, agárralo Hay cosas que si quieres vamos a sacar para que juegues Pero de ahí ya lo vas a... De ahí ya lo vas a... De ahí ya lo vas a dejar y lo vamos a botar Porque ya eso ya no Ese es para el Dairon ¿Ese qué va a ser para el Dairon, hija? Ese va Ese de acá también Mira, mamá Ese de aquí también está enterito también Mira, este carro Mira, mira Este es otro carro del André Que también está nuevecito Amor, yo creo que estos acrílicos por las puras los voy a llevar Uy, mira Lolo Sí, eso mejor lo voy a sacar No, mira Lolo ¿Dónde está? Lo voy a sacar para que ustedes guarden sus... Sus cosas de su muñeca, ¿ya? Pero deja de gritar, Sasha Ella quiere sus muñecas de Lole Eso es lo que ella quiere sacar ¿Y eso? Esas son de las muñecas de Lole Pues las pelucas De Lole, ese me gusta Ya, saca ese Ponlo allá Ponlo ahí nada más, déjalo a un lado Están ponlo acá Decime esa caja Eso lo tengo que llevar ahorita Esto que está acá es para guardar las pelas Las mascarillas cuando estamos en la casa Y sus colores de la Sasha Esto de acá, esto de acá a la final Les se los voy a poner en su maleta Para que puedan después pintar Ya Y esto de acá son unas paletas Mis cosas de... Mis cosas de Huda Beauty André, no llores Ya, amor El André ya quiere sacar esos juguetes Ahí vas a llevar esos dos carros para que juegues André, acá también hay un carro Hay que ponerle la pila Hay que ponerle la pila Aquí a tu esto Ya viste que hay que ponerle El carro amarillo Te acuerdas que llamarle ¿Qué fue el que le regaló ese carro amarillo? Ya Ese carro, su control Su... La tapa del control no está Está sin tapa el control No, André, yo no llore Yo le estoy diciendo a André Yo le estoy diciendo a André Para ponerle pila pues Le estoy diciendo a la... Ya Ya, acá ya hemos desocupado un poquito Al menos ya tenemos para meter más cosas adentro Porque ustedes saben que a veces se nos da por querer meter otras cosas Ya, sin llorar Abre un ratito, abro un ratito acá que voy a meter esto Abre un ratito hija ¿Va a revisar? Sí, voy a revisar algunas porque tenemos que sacar algunas cosas que no vamos a llevar Ya, André ¿Quién nos va a llevar esta maleta? Esto tenemos que mandarlo por correo, hija, nosotros no vamos a llevar Agarra, agarra este... ¿Esto lo va a mandar el correo para aquí en Perú? No, al aeropuerto Al aeropuerto Porque nosotros cómo vamos a andar con estas maletas en el tren, mucho Es mucho, y con ustedes no se puede Es maleta nomás, no? Es maleta de mano A ver, André André, André, un ratito Pero mamá, de verdad quiero saber que está ahí esta maleta No hay nada Mamá Esta maleta pesa bastante, ¿no? Sí, Juan, ten cuidado la Andréa ahí Sácale esas cosas de carro, pónselos allá a la Andréa Están ya están revisadas, ¿no? ¿Qué es esto? Juan, mira, a ver, tienes que forrar la licuadora Mira cómo se ha puesto acá, se ha pegado Se ha pegado con esto, mira, con el material de la madelana Eso es el lado de aquí, sale ¿Sale? Si se ha pegado con el material de eso, sale ¡Mamá! ¿Qué? La maleta, mamá, no se ha destinado sin casa, todo va a llevar su maleta Sí, esto no, eso deja, eso no es para limpiar la cara Por último, la licuadora No, eso debes de forrarla en otro lado Vea Andréa Mira, pega, pega Ah, ya, yo te digo porque acá la maleta se ha puesto acá La parte de atrás nomás fue Por el calor es, mira Ah Ah, ya, ya, ok Tisha, ponlo allá donde estaba ¿Dónde? ¿Dónde lo sacaste? Ponga allá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, chicas, me saqué unas, unas, este, no sé, papá Ahorita vamos a comprar una agüita, espera, ya, vamos a comprar más agua He sacado unas pelucas, mi caja de pelucas Y bueno, nosotros dos cuenta guardando el carro de mi hermano ahí Y, pues, eso es lo único que he sacado Porque es lo que, pues, necesito Porque todavía me falta un mes y poco todavía para, pues, para seguirnos Entonces, también saqué unos lentes de contacto Porque los lentes de contacto, pues, se llegan a evaporizar un poco el agua Y como acá está cerrado, este es un almacén Este, no hay, este, ventilación y nada Pero al menos se mantiene fresco este lugar un poco Entonces, pues, ahorita me voy a comprar agua, chicas Porque estamos muertos acá de calor Y hemos sacado unos cuantos muñecos Porque mi esposo le va a regalar, va a regalarlos Porque, pues, por las puras, chicas Hay muchos muñecos ya que tienen mis hijos y que no Hay algunos que sí quieren llevárselos Pero otros que están ya en un estado que ya, pues, digo, no, ¿para qué? Entonces, ya los estamos, este, regalando y unos botando Así que de ahí nos vemos, chicas, en tu ratito Bueno, chicas, ya que estamos en casa Pues, vamos a cenar Y... Vamos a cenar Vamos a almorzar, cenar Vamos a almorzar, cenar Vamos a almorzar, cenar Y ahí Juan está haciendo ensalada de brócoli con huevo y verduritas mixtas Y le va a poner la... los fideos, pues, para acompañar con la chuleta Y la ticha no le ha puesto la mimi en su botella Pues, este... pues, metida ahí todo el día Y... y la vamos a sacar para que su... su primero... su primer paseo Ya nunca ha salido, ¿no? así, ¿no? Pues no Así caminando Si, ya no la llevó la ticha y se quedó dormida Ah, pero en los brazos, pues... La ticha la sacó en los brazos y... y se estaba durmiendo en el camino La mimi chá La mimi chá Vino dormiéndote, ¿no? Ah, y este... La mimi chá parece que la regajó Ah, y... y por eso queremos comprar la pelotita Para que pueda caminar, para que pueda caminar un ratito Si, porque para estresada Y este... acá tengo un durazno Duraznos, conserva el durazno Acá tengo... jugo Ok, señor Juancho Nos vamos a servir un poquito de aguaita y de vervidia Para poner los fideos Y... y... y acá... Y acá tenemos las chuletas Estaban ya apanaditas Ya solamente está para freír, nada más Ya sirviendo ya ¿Echo los fideos? Si, si, espera, trata Estaban por la vida Mira, papu Pero voy a dejar acá la cama Porque no puedo... no tiene como parar Es que... tenía que poner mi tripe en el otro En la sala de otra parada El andré bien concentrado comprar... Este es todo huevo, ¿no? He echado varios, pero como lo ves, comen bastante ¿Está bien? Sí, los paquetes de tu vida Ya está Ya está para cualquier lugar así Ya está para cualquier lugar así Estos de acá son solamente nueve minutos Estos fideos son bonitos Estos son bien quemados, señor Ah... y este... y... Y son de verduras Lo bueno que son de verduras Y lo bueno que así, por ejemplo, se les puede llevar lo de estos Que ya uno las hace hacer de soplita Pero no los comen, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Los de Hello Kitty cuestan baratos Los de... que están en el... en el Daiso No, en el Daiso no En... sí, en el Daiso pues Ahí venden de la Hello Kitty Y... esos de ahí son buenos ¿Qué pasa? El mío es el más chiquito El mío es el más chiquito Aca mía 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 Ahí está el André con el... ¿Estás jugando con la excavadora? Sí Ya, hijo Ya pronto te hago con Pato Excavadora con... 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 Con control, ¿ya? Concha su madre ¡Ay, ay, ay! ¡Qué suerte! Él se llevó el carro negro Sí, allá lo tiene... Es que se le bajó la pila Así está jugando conmigo ¿Ella se le bajó la pila también? Sí ¡Ay! ¡La venga! Entonces vamos a tener que comprarle la pila acá ¡Déjalo, Sasha! Sasha, déjalo, déjalo Déjalo que juegue a su manera Tu camión debe estar, André Tu camión Sí, pues Pero ese camión es con el cable No importa ¡Mete la mimi! Se hizo así con su manito Hasta la mimi la han traído acá Con su pelota Mi papá le golpeó con esa de acá Ahí está el carrito que veis Ahí está el carrito que veis La justa se ve creo ¡Oye, mi carrito! ¡Aye! Ese carrito tiene amortiguadores, ¿no? Sí Pero no importa Ven acá, ven acá ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¿Dónde fue que le compré a mi mamá? En el donkey, ¿no? ¡Oye! ¡Ven acá! ¡Ven acá! Se le bajó la pila ¿Y para lo que hacemos aquí? ¡Ven acá! Aquí hay un gran lugar ¡Ven acá! Sí